Música Bueno Karina ahora aquí ya a la prueba de verdad Si, esta la prueba de mi parte masiva La que más te gusta Manejamos la carretera y la off-roading Y ahora tenemos un instructor aquí, sorry about the Spanish Maybe you can take a Spanish immersion class Aquí le enseñamos todo lo que necesitas Ya, exactamente, we can give you a little lesson Aquí vamos y esta primera parte vamos a pasar por un río Por eso era importante detener la cámara ¿Sabes cuánto profundo esto es? Varia dependiendo del calor Típicamente alrededor de 4 inches Pero mira que belleza Y aquí vamos So Karina esta es una de las pruebas Que decimos el manejo normal en la carretera Uno maneja como si no supiera que está en una SUV Pero aquí en esta prueba en particular Vamos por una, la corriente no es muy fuerte Y de todas maneras no sentimos nada Pero pasa sin problema Sin problema Sin problema y no sentimos que sea algo realmente que cause molestia Estamos aquí Comodos Comodos y el manejo es muy seguro Si, aquí es como dos lados que vamos a subir Pero vamos a ver que la camioneta la hace fácil, muy fácil Si, aquí estamos viendo que el terreno obviamente acabamos de salir del agua Con la llanta mojada Y la llanta mojada ya hace mas fango Y la tracción en las cuatro ruedas Sin mayor esfuerzo pero sin problema Puedes cambiar de normal, de nieve, de lodo o arena Nieve no creo que vamos a encontrar aquí Aquí en Texas no Hoy día, un día maravilloso en realidad Día perfecto, el clima es sin humedad Si, 60 grados Este sistema en otras SUVs de generaciones anteriores No solo de Honda, de muchos fabricantes Esto era difícil de cambiar Tenías que parar, poner neutral Cambiar el modo de manejo aquí en el botón Y si, ahorita vamos manejando Y lo puedes cambiar y el solo sabe El sistema sabe cómo adaptarse Y sigues Las computadoras realmente son demasiado inteligentes Y no es la ingeniería de Honda en realidad Que hace todas estas cosas posibles So Karina, lo que hablábamos cuando estábamos ahí En la entrevista estática Este sistema del unibody Aquí es donde se aprecia Porque aquí por ejemplo en esta inclinación Es posible, la camioneta está en un ángulo Que no es el normal Y sin embargo la estructura de todo el vehículo es fija Si, se mantiene aquí adentro en la cabina No se siente que vas, que se va No sientes nada, se siente como normal Claro Con la subida nada más Pero no se siente esa división Claro, y ahí vimos la demostración en una En uno de los exhibits aquí Que cuando está levantada una de las ruedas De hecho se puede abrir la puerta Con lo cual nos demuestra Que la estructura está perfectamente intacta Si, todo junto Y así se puede subir y bajar por donde vayas Y va a mantener esta estructura Otra pendiente bastante inclinada Y... Con curva y todo Con curva La dirección muy, muy fácil No es pesada Yeah And then go forward Wow, otra demostración Aquí No es que vamos muy rápido Pero para estando en una carretera aquí Esto era un sembradío o algo Una hierba Si, aquí hicieron este camino Para demostrar en particular El torque vectoring Que tiene esta camioneta Claro, que eso es lo que ayuda A cada una de las ruedas A tener la tracción exacta En el momento Preciso Según la necesidad del camino, no? Si, te va a ayudar Para que cuando des esa curva Y la des recio Aunque la des recio O cambies de línea Aunque la hagas rápido No se va a salir No se va a dar esa salida Se va a seguir Y mantener su... Su camino Y otra vez Lo que decíamos Eh... La... Ah... Lo que decíamos Este sistema de Unibody Estamos manejando Fuera de un pavimento plano Terreno muy irregular Sin embargo Aquí adentro Obviamente Se siente que... Subimos y bajamos Pero... Es... Es muy, muy, muy normal Es cómodo Se siente seguro Otra cosa que, Karina Que me llama la atención Es... Otra vez En un terreno No regular Manejando Y la cabina Es bastante silenciosa En realidad Completamente silenciosa Tomando en cuenta Lo que está pasando afuera, no? Si, eso es algo que En realidad Se enfocaron mucho Los ingenieros En hacer Que la cabina Este muy, muy silencio Que no se oiga Entonces Llegaron a ser Mejor en clase Para esto En el segmento de camionetas De estas camionetas De tamaño mediano Pero es... En algo que en realidad Se enfocaron Para que no... Solamente sea a gusto Como manejas Pero que el silencio No te distraiga Y de hecho eso El silencio Es un elemento Que a la gente Le da la sensación De... No solamente De seguridad Sino casi De lujo, no? Así que estar en silencio Poder tener la conversación Sin tener que gritarnos Ni nada Si, que no estás interrumpido Y también Cuando Oyes Te escuchas algo Que... Como ese golpe ahí Obviamente No, porque estamos off-roading Seguramente fue alguna rama O algo No pasa nada Sino que simplemente Es parte de los... De las condiciones del camino Si, y... Pero aparte de eso No se oye aire Que está entrando Ni nada de eso Entonces eso te hace sentir Que... Que todo está bien Que está bien hecho Esta camioneta Que está listo Para cualquier ocasión Y... Y no te va a hacer Este ruido Que distrae No Paras Te detiene Now when you let your foot off the brake You get about 5 seconds To put the car roll So you have time This is really a cool safety feature So... Cuando estás inclinado Pones el freno Y te detiene Hasta 5 segundos Eso le da mucha ansiedad A mucha gente Cuando se empieza a ir para atrás Especialmente si va subiendo Como vamos aquí nosotros A subir tantos Esta prueba Es... Para demostrar Otra vez Esto es grava Más o menos Pero una inclinación Bastante... Pronunciada Y aquí ni vemos Donde termina Y aquí tenemos que confiar En que el camino está Al frente de nosotros Y que sigue Esto ya vemos que alto está Y aquí en esta parte Probamos la suspensión independiente Porque están Puestos aquí obstáculos Justamente para probar eso Aquí lo mismo Tengo agujeras Tengo agujeras Obviamente Es una prueba extrema Ahí porque Hay muchos bumps Pero también probamos esto Entonces esta parte ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar en el normal Accelerar en el santo Al medio del camino Vamos a ir a un stop Vamos a ir en el santo Y acelerar nuevamente Y puedes sentir la distinción Entonces ahorita vamos a entrar En el normal Ok Y luego vamos a parar En una cama de arena Completamente Esto es como si estuviéramos En la playa En Miami Beach Entramos a la playa digamos Vamos a parar En el normal Aquí paramos Paramos Y luego ya la metes Al santo Y esto es bueno Porque digamos Nos podríamos quedar atascados Que eso a veces pasa Aquí el sistema Y todo nos va a sacar Sin ningún problema Y vamos a notar la diferencia Y como se sabe Claro Pero más torsión en la rueda Lenta Para poder salir de la arena Y aquí esta prueba final Es un poco también Lo de la estructura ¿No? El frame articulation Se llama O sea la articulación De la estructura Del vehículo Entramos Aquí un obstáculo Y vamos a estar Casi cuando en lo mismo Subimos del lado derecho Y ahí Ahí estamos en dos ruedas Como pueden ver Si nos movemos Vamos a entrar en dos ruedas Así que es súper interesante Esta prueba Bueno Karina Muy divertido Y muy informativo También porque aquí aprovechamos Todos los sistemas Del vehículo ¿No? Sí, bastante Son bastantes pruebas Y vemos que con que facilidad Y muy a gusto Que estamos Y muy fácil Esto del sistema del botón Me pareció excelente Estos detalles que tiene Karina Me encanta En esta Ridgeline Por ejemplo Aquí estamos cambiando Los settings de manejo Y normal Bueno un día normal como hoy Pero nieve Ahí vemos nieve Monomodo Y arena Realmente increíble Y así va la camioneta Sigue estable Y otra cosa Pasamos aquí a la Navigation ¿Y qué es lo que vemos aquí? Una Honda Ridgeline Igual como vas tú Va ella en la navegación Increíble I mean Eso cuando la gente habla De la atención a los detalles Aquí está un ejemplo perfecto De lo que puede hacer Honda Sí, como se dice Exhibit A Ahí vas Ahí está la Ridgeline Sí Muchas gracias Gracias Y nos vemos la próxima vez ¿Cuál será el próximo producto de Honda? Ahí los tendremos pendientes Sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Adiós Adiós